Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y vamos a jugar Angry Tubes, chicos. Wow, que está mega espectacular. Y primero apareció los Angry Piggies, pues eran los Piggies que estaban convertidos en personas muy hambrientas. Y ahora tenemos los Angry Tubes. Y miren nada más, chicos, son los Teletubes y están muy hambrientos. Miren, wow, te persiguen si te llevas su comida. Y pues básicamente trata de lo mismo. Y tenemos que perseguir. Acá está Dipsy. Dipsy creo que es la verde, ¿no? Tinky Winky y Pooh. También Lala, no. Lala es la amarilla, claro. Él es Pooh, él es Tinky Winky y Dipsy, chicos. Acá miren, chicos, no, no puedo quitarle su comida. Ya les quitaron su comida. Y acá les quitamos. Perfecto, no le quité nada. Acá le acabo de quitar a Pooh, que dice bañera roja. Y pues tenemos que correr. Y miren cómo corremos. Wow, que está mega especial. Y voy a empezar a correr muy rápidamente. ¿Tengo la comida o no? Uy, chicos, creo que la comida se me acaba de caer o alguien me la quitó. Veamos por acá, ¿se puedo quitarle a alguien? Y no, me están trolleando. Me están caminando sin la comida. Y acá está. Ya le acabo de quitar a la silla a Pooh. Y espero que Pooh me persiga. Ya viene por mí Pooh, chicos. Miren, se acaba de ser de día. Y hace un momento era de noche. Y pues tenemos que correr por acá. Y corremos con una mega velocidad. Y miren, ahí viene Pooh, chicos. Wow, que Pooh está muy aterrador, chicos. No me la creo. Y pues tenemos que seguir corriendo por todo este mapa. Tiene todo alusivo a Navidad. Miren, todo está con nieve. Y pues, miren, no me alcanza nunca para nada. Somos mega rápidos. Y ya tenemos 9 dólares, 10 dólares. Y tenemos que juntar dinero para ir a la tienda y comprar muchas cosas. Al igual que los Angry Piggies. Y pues, miren, chan, chan, chan. Voy a ir a buscar a otro Teletubie. Espero que pueda agarrarlo. Y por allá al fondo veo a uno. Espero que sí pueda acoger su... Ah, no, chicos. Le acaban de quitar la comida ese combo. ¡Ay, no! Ahí viene. Está muy cerca. ¡Ay, no! ¡Me agarró! Pensé que no me agarraría. Y acabo de ganar un emblema de quien fue asesinado por el Teletubie rojo. ¡Wow! Está mega padre. Y ahora vámonos por los otros Teletubies a ver qué tal de rápido son. Y pues, voy a salir por acá. Y nos vamos por aquí atrás. Porque allá al fondo está Lala. Y quiero quitarle la comida a Lala. Y se acaba de hacer de noche. Y vámonos por Lala, chicos. Díganme si han visto esta serie cuando eran más pequeños. Y pues, yo sé que sí. Muchas veces han visto esta serie. Y está mega padre. Ahora voy a correr porque le acabo de quitar la comida a Lala. Y por allá está Tinky Winky, chicos. No veo a Dipsy. ¿Dónde estará Dipsy, chicos? No veo a Dipsy. ¿Estará por allá Dipsy? Dipsy creo que es el de color azul. No me acuerdo muy bien. Y si me estoy equivocando, corríjanme en los comentarios. Y, chicos, no quiero... Ay, no, miren. Ahí viene Lala, que está muy lejos. Soy muy rápido para ella. Y pues, me voy a meter por acá entre los arbustos. Y por acá debería ver a Dipsy. Pero no veo a Dipsy, chicos. El Teletuby de color verde. Tengo solo una comida de cuatro. Y acá lo importante es lograr quitarle a los cuatro la comida. ¿Será que lo logro? No lo sé, chicos. Es muy complicado. Y pues, espero que lo logre. Espero que lo logre. Corro por acá. Y no aparecen los Teletuby, chicos. Está muy lejos, creo. No, no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y viene por mí. Es mejor que siga corriendo. Y por acá veo a otro compañero. Pero no se deja agarrar. Y acá no, chicos. Miren. No, reiniciaron los Teletubys, chicos. No me la creo. Los han reiniciado. Y pues, ahora tenemos que ir por su comida. Y vamos a ver por acá. A ver. Uy, chicos. Miren, está muy lejos. Pero no veo a ti. Ah, ya creo que está. No veo al verde, creo, chicos. El verde no está. No, no te creo, amigos. No, el verde me gusta mucho y creo que no está. Y no, chicos. Miren, estoy que busco y busco. Y no encuentro a Dipsy. Por acá tenemos a nuestra amiga Lala. Le quité la comida. Y le quité. Perfecto. Y ahora tenemos que subirlos. Miren, un cochecito por acá. Espero que el coche me funcione. Y no, chicos. No funciona. No, me están trolleando. Y ahí viene por mí Lala. No. Por ahí hay unos carritos, miren, que se arrastran acá al fondo. Veamos. Aquí al fondo hay como un parque. Y por fin voy a encontrar a Dipsy, chicos. Miren. Wow. Encontré a Dipsy. Pero ¿por qué no corre? Dipsy está buggeada. ¿Qué le pasó a Dipsy, chicos? Miren. No. Dipsy está muy enojada. Miren. ¿Qué es eso? Su cara. Ay, no, chicos. Me acaba de agarrar nuestro amigo. No puede ser. Nuestro amigo Teletubio Amarillo nos agarró. Y ahora quiero que me persiga Dipsy, pero no quiere. Y bueno, ya es de día de nuevo. Y vamos a ver por acá qué encontramos. Por aquí creo que veo una tienda, pero no estoy seguro. Veamos por acá. Y no veo ninguna tienda. Y el oro ya tengo ya 41 dólares. Y no sé cómo gastarlos. Acá creo que hay una tienda. Perfecto. Y cuesta 210 dólares. Wow. Cuesta demasiado dinero, chicos. Miren, acá hay un scooter para poder correr y cuesta 380 dólares. También tenemos una pistola. Y acá tenemos para crear algo. Wow. Está muy impactante, pero pide mucho dinero. Y para ello tenemos que correr y correr. Claro que sí. Y voy a cerrar por acá la tienda. Me alejo nada más. Y voy a ir a quitar entonces la comida a los Teletubbies. Mi récord sería que le quite por lo menos a dos. Si le quito a dos a la misma vez sería un gran logro para poder ganar el doble de oro de mega rápido. Y por acá veo que hay una zona segura. Y por allá al fondo veo al Teletubbies rojo. Y ese sí quiero agarrarlo, amigos. Pero miren, están que le quitan la comida demasiado. Y pues por allá miraba a Dipsy también. A ver, wow, chicos. Miren, lo acaban de dejar al Teletubbies rojo. Y por acá le quito la comida. Perfecto. Nos corremos por acá, compadrito. Ven para acá, amigo. No, no, no quiere, no quiere. Tengamos cuidado. Y por acá vamos a encontrar a nuestro amigo que se llama Dipsy. Miren, está bugeado, ¿lo ven? Él también debería corretearnos, pero no nos persigue. Así que nos vamos por acá mega rápido. Y corremos, 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 corremos. Que nos estamos alejando. Lo bueno es que acá podemos correr mega rápido. Pero lo malo es ganar el dinero. Que es muy complicado y así no se puede. Pero vamos a intentarlo. Y por aquí está Lala persiguiendo a la pelotocina. Y le persiguió. Y por fin. Le quité la comida. No, no le quité la comida. No, quería quitarle a Dipsy. No pude, amigos. No, el amigo me ganó. Y pues yo quería ganarle, pero no se puede. Él está corriendo ya por acá. Y corre sin destino, chicos. Miren, se va de frente. Y vamos a perseguirlo. A ver qué hace. Acá se quedó parada esperando al Teletubi. Y estamos, miren, chicos. Wow, tiene un tallarín de rojos. Wow, esta es mi comida favorita. Díganme ustedes cuál es su comida favorita. Y por acá se reinician ya los Teletubis. Y pues tenemos que ir a pescarlos. A ver, chicos. Yo me voy a ir por el de acá, el rojito. Vamos, la última. Y espero lograrlo. Corremos mega rápido por acá. Y quiero agarrar a ese compañero. Veamos por acá si lo agarramos. Y por aquí está ya perfecto. Ay, no, chicos. La amiga me ganó. No. ¿Y dónde consigo ese carrito? Vamos a averiguarlo, ¿ok? Quiero yo también un carrito como ese. Y espero poder conseguir uno. Veamos por acá al comienzo. Y por acá podría estar. Vamos a ver. Y yo buscando como loco. Y miren, chicos. Estaba acá. Solo tenemos que presionar la letra 1. Y pues aquí tenemos el trineo de Navidad. Y está mega padre. Miren, puede correr muy rápido. Y pues se hizo también de noche. Y acá podemos quitarle la comida. Voy a quitarle acá a ver a Tinky Winky. Y le quitamos la comida. Y ahora tenemos que seguir corriendo. Y por acá veo al teletubio amarillo. Ojalá que le pueda quitar también la comida. Sería mega padre. Y lo intentamos. Lo intentamos. Y sí, chicos. Miren, tengo dos platos de comida. Y ahora los teletubios me van a perseguir. Y eso era lo que quería lograr, chicos. Lo vamos a lograr. Y con eso vamos a ganar mucho dinero. Vámonos por acá de frente. Hacia la derecha. Y quiero ver, chicos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Corremos por acá muy rápidamente. Y ganamos dinero mega rápido, creo. O igual. No estoy seguro, chicos. Pero por acá tenemos que seguir ganando. Y quiero por lo menos juntar para una pistola o algo. Para ver si me funciona. Pero no pasa nada, amigos. Está muy lejos los teletubios que no me hacen nada. Está mejor raro el juego. Así que díganme qué opinan, chicos. Creo que está... Ay, no, chicos. Se vienen por mí. Acá le voy a quitar al rojo. Si la pelotación no le quita. Perfecto. Le quitaré, le quitaré, le quitaré, le quitaré. No, 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 no. Estaba a punto, pero no pude. Y pues vamos a ver ahora aquí en la tienda. Me voy a acercar. Creo que ya tengo para la poción amarilla. Que sirve para saltar. Me la acabo de comprar. Me alejo de la tienda. Y veamos cómo es la poción de salto. Y, chicos, salto. Y, pues, no salta el doble. No me di cuenta. Creo que sí. Veamos por acá. Creo que sí. No, miren. Salta muy poquito. Es apenas a ver. Vamos a ver si... Ay, no, chicos. La poción se me desapareció. ¿Qué pasó? ¿Me han trolleado? No, chicos. Me acaban de trollear. Y, pues, chicos, miren. Estamos acá persiguiendo ya los retubes. Y por acá vamos a ver. Díganme qué les parece este juego, chicos. Está mega padre. Miren cómo los agarra. Y acá le quito su tallarín rojo. Y se dejó quitar. Perfecto. Y ahora vamos a ver por acá de frente. Y díganme qué les pareció, chicos. Ahí viene nuestro amigo a querer atraparnos. Pero yo no me voy a dejar. Oh, no, chicos. Miren, no me agarró. E igual me destruyó. Pero bueno, díganme en los comentarios qué les pareció. Y nos vemos en la próxima, cracks. Bye, bye. ¡Woohoo!